Ya se insuelan los zapatos de tanto venir andando Bien quemadas las pestañas de tanto sol en la cara Se hace parte del paisaje, lleva puesto el camuflaje Con el cabello trenzado, una flor a cada lado Con el palpitar bien fuerte y levantada la frente Nunca muerden los anzuelos, sabe bien cuál es su juego La guerrillera se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras La guerrillera no duerme en laureles, hacen un día más de lo que puede La guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue sumisa La guerrillera confía en su suerte, y si es que falla sabe que es que fuerte Por momentos ve que el mundo va comiéndonos despacio Pero entonces se detiene para dar pasos más largos O te mueves, o te mueres, sabe bien cuál es el trato La guerrillera se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras La guerrillera no duerme en laureles, hacen un día más de lo que puede La guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue sumisa La guerrillera confía en su suerte, y si es que falla sabe que es que fuerte Ten cuidado si decides cerrarle la puerta Ten cuidado si te ríes de como ella piensa Ten cuidado nunca subestimes a su fuerza Que sus pulmones saben bien cómo y cuándo gritar Ten cuidado al creer que ella está perdida Ten cuidado si piensas que mejor es tu vida Ten cuidado que aunque a veces vaya a pasos cortos No te das cuenta y ya te pilla La guerrillera se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras La guerrillera no duerme en laureles, hacen un día más de lo que puede La guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue sumisa La guerrillera confía en su suerte, y si es que falla sabe que es que fuerte